¡Sí, sí, sí! ¡Bravo, por favor! ¡Y estamos muy emocionados de estar aquí! ¡Impresionados por la cantidad de gente que hay! ¡De verdad! ¡No quiero pasar! ¡No quiero pasar! ¡Han sido ellos mágicos! ¡Múnicos! ¡Y esperamos que se repiten! ¡Pero hoy lo vamos a matar! ¡Todos lo vamos a gustar! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Pero que amo la mano! ¡A la mano! ¡No puedo! ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. ¡No puedo. No puedo no pensar en ti, tu voz, tus ojos, tu mirar, tu sabrisa que no está mal. Daría por tenerte, tu amigo, tu fe, tu broma, daría todo por saber que también pensaste en mí. Yo te llevo ya dejos, tu cara ya no sé, vive en el frente al mar, no solo tuve, ojalá que despertara antes de pensar en mí. Porque yo no te olvidé, es que tú eres todo para mí, todo lo que te doyó, y sin ti no seguiré el invierno. Tú, tú que puedes entender, yo jamás creeré, aunque ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Una foto, una película, después de una mañana te diré, como te encontró. Cuando te encontró. Ya no, 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 ya no. Tú, eres todo para mí, todo lo que te tuyó, y sin ti no seguiré el invierno. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré, aunque jamás te alejarte de rey. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré, aunque jamás me dejaré, aunque jamás me dejaré. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré, aunque jamás me dejaré, aunque jamás me dejaré, aunque jamás me dejaré. Y si tienes que ir, yo jamás me dejaré. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré. Tú es el nuevo ser de rey, yo jamás me dejaré.